El Espacio Hundido, inevitablemente solo, necesito tu cariño En mi casa me dicen que pasa, y es que mi vida se va despacio Borracho, me paso los días bebiendo, en mi casa, en mi trabajo Dormido, parece que no tengo sueño, es que sueño contigo En mi casa me dicen que pasa, y es que mi vida se va despacio Apenas duermo si no es contigo, y es que mi vida se va despacio 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 Buscando, camino sin un rumbo fijo, no me guías, yo me rindo Tranquilo Tranquilo No me siento nada tranquilo, sin tu cama ni tu abrigo Deliro Me abrío cuando nace frío, cosas tristes y me río En mi casa me dicen que pasa, y es que mi vida se va despacio Despacio Apenas duermo si no es contigo, y es que mi vida se va despacio 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 ¡Gracias! ¡Gracias!